¡Gracias! ...de un crimen, tanto como una rubia o una maleta llena de dinero o cualquier otra razón que pueda imaginarse, al fin y al cabo el crimen es o debería de ser un arte. Tal vez no uno de los siete establecidos, pero un arte al fin y al cabo y el privilegio de cometer un crimen debería reservarse únicamente a los individuos considerados individualmente superiores. Y las víctimas serían seres insignificantes con vidas sin brillantez. Evidentemente, pero no estoy de acuerdo con esos radicales que sostienen que deberían cometerse crímenes continuamente. No, personalmente preferiría un cuello degollado una vez por semana o algo así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.